Autoridades sanitarias de Querétaro reportaron 16 pacientes fallecidos en las últimas 24 horas por enfermedad de COVID-19, la cifra más alta en lo que va de la pandemia. La Secretaría de Salud informó que algunos fallecidos padecían comorbilidades como obesidad y diabetes. En tanto, en la entidad se suman 57 casos de COVID-19 y se tiene un registro acumulado de 1.214 casos, 45% son mujeres y 55% son hombres. Además, hay 130 pacientes hospitalizados, de los cuales 59 se encuentran graves y se han registrado 152 defunciones. Por otro lado, se tiene un registro de 583 altas.